La Armada de Colombia, en cumplimiento de la política de defensa y seguridad del gobierno nacional, ha buscado coadyuvar de manera eficiente con el propósito de generar las condiciones de seguridad y convivencia para la preservación y potencialización de los intereses nacionales, la independencia, soberanía e integridad del territorio, al tiempo que busca reestablecer la legalidad, promoviendo el emprendimiento y el desarrollo económico por regiones para lograr construir una sociedad equitativa con reconocimiento pleno de los derechos humanos. Para lograr este propósito, la Armada de Colombia ha constituido e implementado el proyecto para el fortalecimiento del mecanismo de control fluvial y protección de la población vulnerable así como incrementar y consolidar la seguridad fronteriza. El proyecto se ha materializado a través del diseño, construcción y despliegue de unidades de bajo calado de la Armada de Colombia, con los cuales se busca mantener el control fluvial de los ríos secundarios y terciarios. Sus funciones estarán destinadas a la seguridad integral fluvial, desarrollando operaciones de control, vigilancia, interdicción y seguridad, así como especial énfasis en el apoyo a la población migrante. La innovación en su desarrollo tecnológico le permite navegar en ríos secundarios y terciarios de poca profundidad, incrementando el alcance sobre el control de estos afluentes. Su capacidad de carga le permite realizar acompañamientos y apoyos a las demás instituciones del Estado, asimismo su versatilidad le permite adelantar operaciones de asistencia humanitaria y apoyo a los programas de atención y desastres, así como la negación permanente de los ríos a los grupos al margen de la ley para desarrollo de actividades ilícitas. Con la implementación de este proyecto se logró coadyuvar con la acción unificada de las instituciones del Estado como carácter multidimensional de la seguridad y como apoyo a una aproximación multisectorial e interagencial para mejorar las condiciones sociales y económicas de las regiones más vulnerables y permitiendo denegar los espacios a las organizaciones armadas ilegales, especialmente en zonas de frontera. La Armada de Colombia se mantiene siempre enfocada hacia la innovación tecnológica, buscando de esta manera cumplir su misión institucional de proteger la población colombiana y sus intereses marítimos y fluviales, protegiendo permanentemente el azul de la bandera. ¡Gracias!